Entre tanto, un nuevo balance sobre lo que está pasando con el coronavirus, con el COVID-19 en el país, entregó nuestro presidente Iván Duque. Él explicó varias cosas. Primero, que 500 personas que tienen síntomas leves de coronavirus están siendo tratadas en sus casas. Pero además de eso, que también se están habilitando nuevos cuidados intermedios y nuevas UCI en cada uno de los hospitales y la red pública del país. Mónica García, otra de nuestras compañeras, también reportera, está trabajando desde su casa y allí nos amplía todo lo que dijo el presidente Mónica. Los saludos desde casa para contarles los recientes anuncios del presidente Iván Duque. A través de un Facebook Live, el presidente respondió algunas preguntas de los colombianos, entre ellas, ¿cuáles serán las ayudas que les darán a los microempresarios? El presidente anunció 70 billones de pesos en créditos. Nosotros hemos capitalizado el Fondo Nacional de Garantías para poder prestarlo en todo el sistema hasta 70 billones de pesos. Esa es una cifra realmente sin precedentes para enfrentar una crisis en nuestro país. ¿Y eso qué quiere decir? Que de esos 70 mínimo hay 20 billones de pesos que son exclusivos para la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de preservar los empleos que tienen, de financiarse a más largo plazo y en mejores tasas para pasar por esta tempestad tan compleja. El presidente Iván Duque, además de una buena noticia, dijo que de los 608 casos confirmados de COVID en el país, 450 se encuentran en su casa, lo que es una buena noticia porque tienen síntomas leves. Una cifra que hasta ahora es positiva en el caso de Colombia es que más de 450 casos están siendo tratados en las casas. Y eso quiere decir que hay manifestaciones leves o moderadas también del virus y eso nos permite a nosotros monitorear cómo se está comportando la epidemia en nuestro país. Finalmente el presidente de los colombianos dio un agradecimiento a la industria hotelera porque destinaron 8000 habitaciones para atender los posibles casos por COVID-19 en el país.